Finalmente llegó la beta 2.6 de la suite de Affinity y viene con una novedad muy interesante que sinceramente no me esperaba y es que tenemos Machine Learning o aprendizaje automático en español que nos permite hacer segmentación para seleccionar objetos de una fotografía o seleccionar el sujeto principal con un solo clic como hace la competencia. De verdad que esta novedad no me la esperaba y vamos a verla en este video pero antes de entrar en materia recordar que tenemos el grupo de Affinity en tu idioma tanto en Facebook, Telegram, Discord y Reddit donde puedes compartir tus dudas, ayudar a miembros de la comunidad o compartir tus trabajos realizados con la suite de Affinity. Ahora si vamos con las novedades que tenemos aquí en el foro, más adelante voy a mostrar el ejemplo del Machine Learning en Affinity Photo porque como es la beta pues la podemos probar y ustedes también la pueden descargar y probar. Lo principal serían estos dos que sería un mejor manejo de las páginas en Publisher y el Machine Learning en Affinity Photo. También hay mejoras en el lápiz, en la pluma y en la herramienta de nodos, en el color picker y en los archivos RAW o algunas mejoras por ahí pequeñas pero digamos que las dos cosas más grandes son estas dos principales. En el manejo de las páginas tenemos una nota súper importante y es que los documentos antiguos no serán compatibles o sea si tú creas un documento con la 2.6 ese documento no se va a poder abrir con la 2.5 porque cambiaron todo el formato y tuvieron que reescribir todo. Así que tengan eso en mente y sobre todo recordar que esto es una beta no debe ser utilizada para trabajo, para producción, es simplemente para testear. Entonces una vez dicho eso pasamos al Machine Learning que quizás viene siendo lo más interesante de la beta y lo primero es la selección de objetos que por supuesto hay que activarlo porque esto viene desactivado. Pero es muy importante señalar que se ejecuta en local y mi máquina no es muy potente y de verdad se nota que sí se está ejecutando en local. De eso no hay ninguna duda además de que aclaran que para la creación de este Machine Learning pues utilizaron su modelo particular y no utilizaron trabajo de nadie. No es inteligencia artificial, eso hay que dejarlo claro. Es como un sistema automatizado que ayuda a la segmentación y a la selección de objetos pero no es inteligencia artificial como tal. Entonces esta selección de objetos lo que nos permite es tener una nueva herramienta en la barra que efectivamente genera una especie de sombreado por encima que nos indica que es lo que estamos seleccionando. Como ven en este caso se selecciona la rama y sabe que la serpiente no es parte de la rama e igual lo selecciona. Ahora lo vamos a ver al final como digo más adelante en el video porque no es tan bonito como se ve aquí. Tiene sus fallas pero la verdad funciona bastante decente y bueno tiene opciones adicionales para suavizar los bordes. Aquí por supuesto tiene el botón de refinar que es con el que podemos hacer los ajustes que siempre hacíamos en una selección y con ello generar una máscara que nos permita obtener la selección que tenemos. Y ven esto es a lo que me refiero que genera un pequeño sombreado por encima que te indica que es lo que va a seleccionar. Y pues básicamente así es como funciona la herramienta. Ahorita la vemos en detalle. Aquí suena complicado pero no es nada complicado. Después el otro que tenemos es la selección de sujeto. De la misma manera hay que activarlo instalando los datos extras que se requieren y la configuración. Y si bajamos pues es tan simple como que tenemos la fotografía. Vamos al menú superior seleccionar, seleccionar sujeto y listo selecciona el sujeto. Como digo este Machine Learning se ejecuta dentro de tu máquina. Y si tu máquina no es muy potente pues este proceso puede tardar un poquito. Se ejecuta pero tarda lo suyo. Y lo otro es las mejoras de lápiz, la pluma y los nodos que bueno mejoraron la manera en que trabajan y tal. Mejoras que se agradecen pero como dije lo más interesante que tenemos ahorita es el Machine Learning que de verdad era algo que no estaba ni remotamente esperando. De verdad esta mejora me parece interesante aunque también dejo caer por ahí. Que si ustedes han visto las novedades recientes de Adobe, esto que está aquí de Machine Learning pues sabe a poco la verdad. Pero bueno vamos a ver un poco como funciona. Terminamos de instalar la beta de Affinity Photo. Iniciamos, mostrar aquí que estamos en la beta. Muy importante recordar que no debe ser utilizado para trabajos, no debe ser utilizado para producción. Esto simplemente es para probar y ayudar a la gente de Affinity a corregir errores. Dicho esto vamos a editar, vamos en ajustes y aquí en aprendizaje automático seleccionamos si queremos CPU con GPU, si queremos solo CPU. A mi no me sale solo GPU, imagino que porque no tengo gráfica dedicada. Yo creo que si el Windows tuviera gráfica dedicada quizás saliera la opción sola. Bueno seleccionan lo que mejor les rinda y aquí tienen la opción para instalar cada una de las cosas. La segmentación y la selección de sujetos. Simplemente le dan a instalar y listo. Una vez que termina de instalar queda listo para usar. No hay que hacer nada más que darle al botón instalar de cada uno. Eso es todo. Entonces vamos a abrir una fotografía de ejemplo que tengo aquí. Por ejemplo esta de sujeto para probar. Simplemente es ir aquí a seleccionar y objeto. Aquí está como objeto que está mal traducido. Pero bueno sería el sujeto lo que estamos seleccionando. No le voy a dar clic porque la máquina procesa intensamente y eso me dañaría la grabación. Así que lo que vamos a hacer es que la pauso. Hago la selección y después continuamos grabando. Este es el resultado de la selección automática. Que no lo puedo grabar porque consume muchos recursos. Pero bueno este es el resultado final después de hacer clic en el menú. Y esto es lo que nos arroja. Que si hacemos un poco de zoom. Pues podemos ver que la selección no es del todo perfecta. Pero es un buen inicio para arrancar. Y una vez que tenemos esta selección pues nos falta el menú arriba. Simplemente buscamos cualquier herramienta de selección. Y ya tenemos el perfeccionar bordes o las demás opciones que necesitamos. Y aquí podemos empezar a trabajar en la selección y mejorar nuestra selección. Y sacarlo como una máscara y listo. Tenemos nuestro sujeto independiente del fondo. Obviamente esto es un ejemplo sencillo para mostrar como funciona. Pero el refinamiento pues lo vamos a tener que hacer a mano. La selección automática no es tan perfecta como desearía. Aunque también hay que admitir que estamos pues en una beta. Ahora vamos con la selección de objetos. Simplemente seleccionando la herramienta ya inicia el procesado de la máquina. Por eso ya lo tengo preseleccionado y empecé a grabar después de darle a la herramienta. Y una vez hace ese preproceso pues nos sale este pequeño menú superior. Que como ven nos va indicando que es lo que se va seleccionando. Y si lo vemos detalladamente pues fíjate que al seleccionar la camisa. A veces selecciona los lentes. Los lentes y el estuche no se seleccionan completo. La correa se selecciona completo. Pero los zapatos a veces agarran parte de la correa. No es una selección perfecta de identificar objetos. Pero está bastante decente. Voy a hacer clic en alguno de ellos. Y los voy a aislar para que vean la selección. Obviamente fuera de grabación. Porque es un proceso intenso. Ya tengo las selecciones hechas. Y simplemente fui haciendo control clic en cada una de ellas. Y todo se iba agregando a la misma selección. Entonces ya tenemos los objetos seleccionados. Le voy a dar a perfeccionar borde. Procesa un poquito. Y lo voy a dejar tal cual. No voy a tocar más nada. Y lo voy a poner como una máscara. Y le voy a dar a aplicar. Ya tenemos los objetos seleccionados. O hechos. Vamos a cambiar a una herramienta normal. Para que no afecte el procesado. Y si nos vamos a detalle. Pues eso. Hay cositas que mejorar. Obviamente no es una selección perfecta. Pero al igual que pasa con la selección del sujeto automático. Pues puede ser un buen inicio para arrancar. Y de ahí podemos perfeccionar esa selección. Que como vemos tiene bastantes detallitos. Pero me parece interesante como herramienta. Ya que selecciona un objeto fácilmente. Y a partir de esa selección. Pues nosotros podemos empezar a trabajar. Y mejorar la selección. O sea. Tiene cierta automatización. Pero no hará todo el trabajo. No sé si esta mejore. Si todas estas selecciones automáticas. Tengan alguna mejora. Con el pasar del tiempo. Porque como digo. Estamos en una beta. Pero bueno. Me parecen herramientas interesantes. Que de verdad no esperaba haber. Para cerrar el video. Me gustaría consultar con la comunidad. Que opinan de todas estas mejoras que vimos en la 2.6. Que sensación les deja. Importante mencionar. Que esto es la lista principal de la 2.6. Es raro que saquen alguna novedad adicional. Por lo general cuando saquen esta lista. Esta es lo que va a existir como novedad. Y si alguna mejora adicional o algo. Pero cosas nuevas es raro que incorporen. Más bien alguna novedad de algo. Pudiera complicarse y retrasarse. Pero agregar cosas nuevas es raro. Así que digamos que esto es lo principal. Que opinan. Que le que que sienten. A mí me parece interesante. El machine learning. La verdad era algo que no esperaba para nada. Pero viendo el funcionamiento. Me deja un poco un mal sabor de boca. Porque la selección no es tan buena. Pero bueno. También se entiende que uno tiene que trabajar. Y mejorar esa selección. Está bien. Pero cuando vemos la competencia. De verdad que me deja un mal sabor de boca. Porque siento que estas novedades. De machine learning. Pues estuvieran buenísimas. Dos años atrás. Pero no ahorita en el 2024. Es la sensación que me da. Por otro lado. Pues siguen faltando cosas básicas. Dentro de las aplicaciones. Pero están implementando este machine learning. Que está bien. Pero hay cositas más importantes. Por ejemplo en publisher. Sería bueno tener pdfs interactivos. Tener soporte de scripts. Pero están con el manejo de las páginas. Entonces eso. Me deja un mal sabor de boca. Me encanta. Son unas novedades bien recibidas. Porque al final son novedades gratuitas. No tenemos una licencia de suscripción. Pero por otro lado. Son novedades que eso. Me dejan como un sabor de boca. Un tanto amargo. Entonces bueno. Abajo en los comentarios. Escucharé las opiniones. Y nos vemos en un próximo video.